¡Punto caliente! ¡Uy! ¡Se dio cuenta ahora del limón! ¡Alto al fuego! ¡Te cubro! ¡Ah! ¡Eso está muy bueno! Lo único que yo las mierdas que tengan gas me sientan fatal. ¿Lo aprobaste? ¡Sí! 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 Jaja! Escuchame... Si ya aparece de por sí, yo voy un poco... Ahora daré por hecho que es el servidor entero, o sea que no soy yo, porque... Es que noto como que me matan muy bien, pero yo mato muy mal... ¿No te sale pin? No, mira, tengo 53 Coño, espérate que me he metido en una esquina, no se salir de la esquina ahora El pobre Ay, vaya Vaya fantasía Vamos todos Que parece que nos hayamos metido a algo Ay, Dios U.A.V aliado en linea Granada A ver, maldición me esta dando tampoco Joder, escúchame Para estar literalmente en un viaje astral Estoy matando bastante What? What? ¿Qué esta pasando? Granada, moverme U.A.V hostil activo Cuidado visual del enemigo ¡Oh, para disparar! ¡Punto caliente, no prometido! ¡Asegurad la zona! ¡El enemigo gana terreno obligando a retroceder! ¡Punto caliente! ¡Enemigos en el perímetro! ¡Cuidado al disparar! ¡Vadios enemigos avistados! No le voy a hacer si queda esto ¿Eh? ¡Sí, sí, sí! O sea Esto es una fantasía Pero una fantasía muy mal Eh, bueno si cuando tenga Cuando tenga el de 50 Que creo que ya lo tengo Es cuando me voy a poner el de 50 ¡Claro! O sea Pero ahí está Si yo siempre me pongo el cargador más grande A puerta justamente por eso Pero coño Me lo pongo cuando Lo tengo desbloqueado Si no lo tengo Bueno Ya, si no De la cintura Yo por qué no fallo casi, ¿vale? Aunque si no No, pero Si, en esta partida He conseguido el 18 O sea Que creo que el 19 Creo Pero ahí ya no me hagan mucho caso ¡Vamos! Nuestro UAV está sobre la zona Viene ataque aero aliado ¡Ambro en el cintura! ¡Ambro en el cintura! A tu 6 Menos mal que te estaba ¿Suelven mal? Si Enemigos,aden el enemigo Enemigos en el periódico ¡Derto por que! ¡No! Pues ahora está el nivel 19 Que creo que es el nivel máximo Por cierto, creo que no tiene 20 niveles Tiene 19 No, se va Eso es en el modern warfare 1 Que todas tenían Los mismos niveles Aquí cada uno es dependiendo de Cuántas cosas podras desbloquear Centinela ligada activa 10 segundos ¡No! 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 ¡No!